¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, él no se dará cuenta de que estoy haciendo que se humedezcan con mis lágrimas. Yasuhiro Hagakure. Ok, let's see. Supongo que llegó la hora del gran final. Después de calmarnos un poco, trato de enredar la pierna de Kanon lo mejor que puedo. Bueno, vendarla. No podía hacer mucho más que atar una manga de mi camiseta alrededor de su muslo superior, pero ayudó. ¿En su giro? ¡Guau! ¡Ey! ¡Lo hiciste! Ahora deberías ser capaz de caminar. No gracias a mí. No gracias a mí. Tu cuerpo es súper terco. Y más importante. Así que ahora qué? ¿Qué quieres decir? Tú trataste de matarme, entonces tú te sacrificaste para salvarme. Eso es cierto. Las mujeres son tan impedecibles como el tiempo de abril. Iba a decir primavera. Pero quiero algunas respuestas. El humor es un poco más ligero ahora, después de que acabamos de conllevar esa experiencia cercana a la muerte juntos. Bueno, de hecho, seguimos viviendo una maldita experiencia cercana a la muerte. Hasta conozco sus verdaderas intenciones. No debería realmente abrirme hacia ella. Hasta que conozca sus verdaderas intenciones, vale. A la vez que me preparo, Kanon responde. ¿Por qué traté de salvarte? La única cosa que puedo decirte es que no quería que murieras. No quiero matarte más. Bueno, eso es un alivio. Pero antes de que pueda completamente desenfundarlo, tengo que saberlo. Tú empatizaste contigo. ¿Sigues intentando tener venganza de la fundación del futuro? Oh, ahí la gran cuestión. ¿Ella está planeando estrangular a otros hasta la muerte con sus manos desnudas como ella casi hizo hacia mí? Oh, eso es un poco hardcore ahora que lo pienso, señor. Por supuesto. Ellos mataron a alguien a quien amaba. Estaría mintiendo si te dijese que no les quería muertos. Por lo que puedo decir, su malicia realmente es solo un resentimiento injustificante. Pero no es como que estoy en alguna posición de juzgarla. Justo como nosotros, Kanon es también una víctima de la desesperación. Si las cosas fueran diferentes, quizá de hecho, confiaría en su sonrisa. No. Pero aún así, queriendo venganza contra la fundación del futuro, es raro para mí. A la vez que me mantengo en silencio, Kanon continúa. Pero, ¿sabes? No es como que totalmente te perdono tampoco. Quizá Leon no habría muerto si tú... Escucho a Kanon tragando saliva duro. Pero realmente no tengo algún derecho de tener venganza, no sé si... ¿Qué quieres decir? Será mejor que no estés tramando algo. No. No es como de esa manera para nada. Kanon parece avergonzada, pero continúa. ¡Oh! Le di algo sin querer. What the fuck? Página. ¡Wow! Llevamos tantas páginas. ¿Quién lo hubiera dicho? Ok, ya está. Lo siento. Eso fue muy raro. Bueno, lancé esa bola de cristal hacia Kotoko. Y muchos recuerdos estaban pasando en mi mente. Me pregunto... Oh... Va a ser sobre Leon, ¿no? ¿Qué era lo que el hermano mayor Leon realmente pensaba sobre mí? Oh... Si a él no le importaba sobre mí para nada, entonces sería estúpido de mi parte tratar de conseguir venganza por él. Quizá el hermano mayor Leon no me querría conseguir venganza de todas maneras. Solo seré una acosadora hardcore de nuevo, ¿no es así? Oh... Oh... Canon fuerza una sonrisa, pero su rostro es de un brillante rojo. Sé eso de que... De lo que ella acaba de decir no era una broma. Si ese es el caso, decido decirle la verdad. A Leon le importabas mucho. El rostro de Canon se tensa. No sé si estás tratando consolarme o lo que sea, pero no hagas mierda, por favor. No, no estoy mintiendo para hacerte sentir mejor. Es la verdad. No te lo dije esto, pero tú definitivamente eres sin duda la cautiva de Leon. ¿Cautiva? Cada uno de nosotros tenía a nuestros seres queridos secuestrados por la desesperación. Llamamos a estas personas cautivos. Ellos iban a usar a nuestros seres queridos como motivos, tratando de conseguir que nos matásemos los unos a los otros. Así que tú estás diciendo eso, que porque fui secuestrada... Debo significar mucho para el hermano mayor Leon, ¿no es así? Sí, no hay duda sobre ello. Los otros cautivos fueron secuestrados hace un año y medio, justo como tú. Canon titubea su cabeza. Bueno, eso podría ser cierto, pero... ¿Y qué? No tienen nada que ver con mi amor. No, tú no lo entiendes. Los cautivos no eran solo elegidos aleatoriamente de entre la gente que queríamos. Cada uno de ellos es alguien que realmente, profundamente nos importaba de verdad. ¡Oh! Como yo, por ejemplo. No es como un complejo de... De Oedipo, pero... Mi madre es una cautiva. Eh... Canon de repente atrapa su respiración. ¡Que acaba de decir que no es eso! Puedo decir que ella está pensando profundamente. Sus ojos se... Se abren con el rostro preocupado. ¿Es así? ¡Yup! Significa que a Leon realmente le importabas, profundamente. Pero... ¡Es la verdad! No hay sentido dudándolo. Tanto como amo a mi madre, sé que... Que tú debías amar a Leon. Como si estuviese confesándose hacia mí o algo. Sus ojos estaban llenos con expectación y preocupación. ¡Oh! Ligeramente agitándose, temblando, Kanon me pregunta. ¿Cuánto te gusta tu madre? ¡Eso es claro! No es una relación de amor, pero... Es una madre que me ha育ado a una sola y me ha育ado a la madre. ¡Eso es lo que me gusta en el mundo! ¡No es una gran cantidad! Mi madre me crió toda ella sola. La quiero más que a nadie más en el mundo. ¡Oh! Hakure, eso es muy tierno. ¡Ah! Kanon arruga su rostro. ¡Qué! ¡It's cute! Puedo decir que su ritmo de respiración ha colapsado completamente. Lágrimas empiezan cayendo de su rostro. ¡Ah! ¡Ah! Ella está intentando aguantar, pero... Kanon de repente... Suelta unos ruidosos sollozos. ¡Oh! Su voz rota hace eco en el túnel. ¡Como había predicho, también! Ella lloró suficientes lágrimas hasta la última de una vida entera. Sus ojos están escucidos y rojos, con la garganta parcheada. ¡Oh! Madre mía. Ella abrió su boca para hablar. Voy a regresar a Ciudad Towa. Pero el túnel se ha ido. ¡No! Esta carretera tiene unas pocas intersecciones. Si lo hacemos bien, podemos regresar a la ciudad desde aquí. ¡Je! Es así. ¿Y... ¿Qué vas a hacer cuando regreses ahí? Encontrar a la Fundación del Futuro. Eso quiere decir... Quizá les mataré, quizá no lo haré. No sé por seguro. Sé que no quiero más matarte, pero... Decidiré el resto cuando me encuentre con ellos. Quizá son buenos tipos, justo como tú. No había manera de que pudiera detenerla. Cualquier cosa que suceda, pasará, quizá. ¡Oh! Mis camaradas no olganaceaban como yo. Podrían probablemente tomar a esta chica, si llegaba a eso. ¡Oh! Tal para mí. Voy a salir de aquí. Contactaré con la Fundación del Futuro. Les contaré sobre ella, dulcemente. ¡Oh! E incluso a pesar de que una parte de mí quiere regresar con Canon. No hay manera de que yo, un miembro de la Fundación del Futuro, debería estar con alguien que quiere matarnos. No puedo imaginar lo que mis co-trabajadores dirían si lo averiguasen. ¡Oh, come on, Hagakure! Y realmente no veo ninguna manera de arreglarlo. ¡Oh, come on, Hagakure! ¡Sois un equipo ahora! Si tuviese que decir algo de ocultismo aquí, tendría que decir que es el destino de que Canon y yo nos separemos. Eso es como me convenzo yo mismo, de todas maneras. ¿Quieres que vayamos juntos parte del camino? Nah, soy un viejo. Tomará un descanso para mí curar mis HP. ¡Oh, Hagakure! ¡Come on! Vale, entonces. Lo siento sobre muchas cosas. Y también, gracias. ¡Oh! Sí, ten cuidado ahí fuera. ¿Me escuchas? Me siento en algún escombro y elevo una mano. Bueno, estoy seguro de que Canon va a estar bien. Tomo un respiro con un suspiro de alivio, pero entonces de repente me doy cuenta. ¿What? ¡No va a estar bien para nada! ¿What? Corro rápidamente tras Canon, como que estoy volando. Canon se gira, sorprendida, con una expresión iluminada. ¿No dijiste que no ibas a venir conmigo? ¿What? ¡Ocho millones! ¡Oh! ¿Qué? ¡Sigo con ocho millones de deuda! No hay manera de que pueda pagar de vuelta la deuda sin conseguir algo de dinero de la familia de Canon. Que le jodan a lo que piensen mis co-trabajadores. ¡El dinero es de alguna manera más importante! Canon titubea su cabeza con una sonrisa. ¡Wack! No, yo soy el que es un Wack. ¡Oh! ¡Oh, Hakure! El fin. ¡Oh! ¿Es ya el fin? ¿Así tal cual? ¡Buenas! Bueno, esperaba que tal vez dijera algo más sobre después de que, maldita sea Navi, después de que hiciese algo, por ejemplo, Komaru, después de derrotar a los niños o así, pero no me quejo. Puede que incluso cuando fue el derrumbe del túnel, fue en ese capítulo, cuando Komaru y Fukawa estaban en el túnel derrumbado y se preguntaban por qué, qué había sucedido. Debo reconocer que esta novela spin-off ha sido interesante, ha sido curiosa. Verdaderamente hasta me la habría imaginado como una especie de juego bonus, tal vez, en el que estamos con Canon y Hakure en su aventura. La verdad es que ha estado muy bien. Y me ha permitido tal vez conocer un poco más a Hakure, aunque no ha cambiado prácticamente en todo este tiempo. Eso que estoy viendo. Pero, bueno, también ha sido curioso conocer a otro de los cautivos, personalmente. Habría estado genial conocer un poco más sobre los otros, pero verdaderamente yo creo que ha sido un buen punto y ha sido interesante, la verdad, leer esta novela spin-off de Dangarompa. Yo no sé qué es lo que pensáis, así que... Ya hemos terminado con algo. Eso está clarísimo. Pues ahora, después de esto, vamos a leer otra visual novel, bueno, visual novel novela, spin-off de Dangarompa, que de hecho habían pedido cuando terminé el Dangarompa 2, que es Dangarompa Eve, que es la que se desbloquea después de pasarse el Dangarompa 2, obviamente. Así que sí, vamos a leer en siguiente lugar esa, para ver qué tal. De hecho, parecía bastante interesante, porque parece que tiene relación con Mukuro e incluso Junko, así que... Mukuro aparte me gustaba mucho el diseño, creo que será interesante conocerla un poco más. Así que, verdaderamente vamos a ponernos con esa y luego, por fin, después de terminar con Dangarompa Eve, nos vamos a poner con... Sí. Las video-reacciones con respecto al anime de Dangarompa 3 y no voy a estar sola. No voy a estar sola video-reaccionando con respecto a ese anime, desde luego. Así que, ¿qué puedo decir? Realmente ha sido interesante esta historia y, no sé, espero que podamos hacer algo más. Incluso si os ha gustado bastante esto de que me ponga a leer cosas, personalmente, como incluso las novelas de Dangarompa, yo estoy encantada. De hecho, sí, también traeré las otras novelas de Dangarompa, pero puede que eso sea después de jugar al Dangarompa V3, que también lo tengo ahí, que quiero jugarlo sí o sí. Así que, por lo demás, cositas guapas, muchas gracias de veras de corazón por haber estado conmigo en tan larga aventura. Verdaderamente ha sido genial y espero que nos veamos, por supuesto, en el próximo episodio, con Dangarompa Eve, en este caso. Os quiero cositas guapas, nos vemos en el próximo episodio. Bye! ¡Suscríbete!